La 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 El combo de oro Que tu estas buena pa que Pasete un bebo y montate como un terry Echale agua que se quema la chumerri Media ratona pero linda la baby Pa'l enemigo hay blo Prendele la moto, patillita pa'l coco Antibag tu sabes que es poco Fe for time, otra feeling de coco Esa perla me copea Menea, menea, menea Y si la vaina esta fea Cuerea, cuerea, cuerea Esa perla me copea Menea, menea, menea Y si la vaina esta fea Cuerea, cuerea, cuerea Que tu estas buena pa que Pasete un bebo y montate como un terry Echale agua que se quema la chumerri Media ratona pero linda la baby Pa'l enemigo hay blo Prendele la moto, patillita pa'l coco Antibag tu sabes que es poco Fe for time, otra feeling de coco Broco brillo a todo lo que toco Que pasa que no huele a humo tampoco Falla, monte, empaca, empaca, poco Ay dale mami, dale, dale que te quiero Yo, yo, yo Que yo Gracias por ver el video.